La Villa de los Melones, el país Desde Villaverde Bajo Cruce a Villaconejos el panorama se compone de extensas estepas amarillas como el sol. El pueblo tiene una bonita plaza mayor, junto a la iglesia de San Nicolás de Bari, el inmueble más antiguo del pueblo, de estilo renacentista y barroco e influencia herreriana. La arquitectura Villaconejos es irregular y mezcla edificios nuevos de ladrillo visto con casas más viejas y diferentes alturas, entre las que destacan sin discusión ni competencia la iglesia y la linda ermita de Santa Ana. También hay un bar, La Parada, donde sirven desde mojitos a paella, y preparan una tortilla de patatas notable. Pero por lo que merece realmente la pena bajar desde Madrid hasta Villaconejos es para comprar melones y descubrir sus secretos y escuchar los relatos que han sembrado de historia este municipio. El centro recoge recuerdos, fotos y utensilios muy entrañables de las familias del pueblo que hacían las maletas para buscar una tierra idónea para sembrar. Entonces se llevaban la puerta y el ventanuco de su casa y la tapiaban con cemento con madera y chapa. Y las utilizaban para construir la casa de adobe y paja frente al terreno que arrendaban para cultivar los melones que les darían de comer el resto del año. La historia de la localidad es la historia de este fruto. Pero, debido a la falta de regadío, no todas lo hacían en Villaconejos, donde el cultivo era de secano y las parcelas apenas producían 3.000 o 4.000 kilos por campaña. La gran mayoría emigraba en busca de tierra durante seis meses, cae entre primavera y otoño, y a Toledo, Guadalajara o Almería. La figura más importante de la aldea y que se encargaba exclusivamente de la siembra y la comercialización de melones en los mercados de Madrid. Algo más de la mitad de las familias de Villaconejos, que hoy tiene un censo de 3.500 vecinos, se dedican a la siembra del melón. Pero, ¿por qué melones y no cebollas o cacahuetes? La tierra de Villaconejos, que nació gracias a la donación de terreno de chinchón, aranjuez y colmenar de oreja, es rica en potasa, un mineral que le confiere dulzor a sus frutos.